Gracias, hermanos. Bien, saben, ustedes estamos haciendo una serie sobre el libro de Neemías, precioso libro de la Biblia, y explorando ahí, sacando algunas de las tantas, de las múltiples riquezas de este libro, ¿verdad? Y vamos a comenzar los primeros versículos del capítulo 4, en esta noche. Recordamos un poquito el capítulo 3, nos dirige en cuanto a la distribución de las tareas, ¿se acuerdan cómo fueron organizadas la reconstrucción de los muros y cómo fue la distribución del trabajo? ¿No? En parte por grupos, en parte por familias, y se utilizaron obviamente todas las personas con oficios para restaurar las puertas, ¿verdad? Los portones, esos grandes portones de las murallas de Jerusalén. Y fue muy importante entonces, en toda esta organización, la tarea de delegar, ¿verdad? Como en toda actividad, como en todo trabajo en equipo, es muy importante delegar, y delegar responsablemente. Obviamente, cuando delegamos, digo, bien, de manera sabia, las tareas se hacen. Pero también a veces hay peligro si delegamos muy rápidamente, y las tareas empiezan a encontrar dificultades, digamos, ¿no? Pero qué bueno es poder delegar, obviamente la tarea siempre es mucha, y muchas veces hay muchas más personas dispuestas a trabajar de lo que nosotros a veces pensamos y consideramos. Hablábamos la vez pasada de que las familias, ¿sí? No habla de edades, pero las familias trabajaron en la reconstrucción del muro. Y qué bueno es que cada uno de nosotros, con el grupo que tiene, sean jóvenes, sean adolescentes, obviamente adultos también, que podamos ir delegándoles, quizás primero pequeñas tareas, y ver cómo responden y después tareas más grandes, ¿no? Lo cierto es que la obra había comenzado. La obra estaba en ejecución y el plan se estaba cumpliendo, el plan de Dios, ¿verdad? El propósito de Dios, la visión que había venido sobre Nehemias y su grupo de conocidos, de hermanos, de amigos íntimos que lo habían ido a visitar allá lejos donde él estaba, había sido eficaz. El propósito de Dios se estaba cumpliendo. Y nos encontramos ya en el capítulo 4, a poco de comenzar la obra, digamos, con una gran oposición, ¿sí? Dice cuando, el capítulo 4, los primeros versículos, cuando Zambalá supo que estábamos reconstruyendo la muralla, se enfureció, dice esta versión, y llenó de rabia. Comenzó a burlarse de los judíos, diciendo ante sus compañeros y el ejército de Samaria, ¿qué se creen estos judíos muertos de hambre? Dice esta versión, ¿acaso piensan que se les va a permitir ofrecer sacrificios otra vez? ¿O podrán terminar el trabajo en un día? ¿O que de los montones de escombros van a sacar nuevas las piedras que se quemaron? A su lado estaba Tobías, el amonita, que añadió a todo esto. Para colmo, miren el muro que están construyendo. Hasta una zorra los puede echar abajo, si se sube en él. Y después en el versículo 4 y 5 vemos la respuesta, o quizás la primer medida que tomó Neemías al escuchar todas estas cuestiones. Bien, podríamos decir, empezaron los problemas, digamos. O bien, empezaron otro tipo de problemas, que no tiene que ver con la albañería, que no tiene que ver con quienes van a reconstruir las puertas, digamos, con los oficios que se necesitan para la obra, sino con otro tipo de problemas. Es interesante que cuando uno lee la Biblia, muchos líderes de la Biblia, incluyendo a Jesús, sufrieron grandes oposiciones. Tuvieron grandes opositores. Y no uno, sino muchos. Y muchas veces, cuando uno lee, por ejemplo, la vida de Jeremías, cuando uno relee los evangelios, con este propósito de encontrar cuántos y cuántas veces se le opusieron, se le enfrentaron, lo trataron de confrontar. Y nos vamos a dar cuenta que muchos y muchas veces, si los contáramos, y en muchas ocasiones diferentes. Evidentemente esto tiene que ver con un... cuando hay conflictos de intereses, ¿verdad? Generalmente hay oposición cuando hay conflictos de intereses. Cuando chocan, digamos, las personas con lo que estamos haciendo, con lo que ustedes están haciendo, con lo que nosotros estamos haciendo, con lo que las iglesias hacen, con lo que los pastores hacen, con lo que los pastores predican, muchas veces hay confrontación y hay conflictos de intereses. Podemos notar acá que quizás el conflicto mayor de interés que hay acá es una cuestión de poder, es una cuestión de autoridad. Los extranjeros, estos que no son judíos, estos que están ahí siempre mirando lo que hace el otro, digamos, de alguna manera, y siendo, siempre viendo con malos ojos lo que hacen otras personas, como que quieren imponer esta cuestión de quién manda acá. Por eso digo, una cuestión de autoridad, una cuestión de poder. ¿Quién manda acá? ¿No? ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es su rol? ¿Cuál es nuestro rol? Aquí, ¿no? Y vemos entonces que cuando hay esta lucha de poder, cuando hay esta lucha de quién manda acá, evidentemente hay oposición. También muchas veces vamos a encontrar oposición por temas económicos, ¿sí? En la Biblia los hay. Muchas veces cuando algunos ven que sus ganancias se empiezan a producir pérdidas por la actuación de la iglesia. Bueno, el pastor José mencionó el tema de la trata, ¿sí? Bueno, eso se hace evidentemente por un tema predominantemente económico, ¿sí? Por obtener riquezas, por obtener ganancias, obviamente por lucrar indecentemente, ¿verdad? Con todo el aparato de la corrupción que muchas veces los tapa, personas que ocultan, personas que no reaccionan frente a esas cosas, aunque pasan delante de sus narices, muchas veces fiscales, jueces, están enmarañados en este asunto, ¿verdad? Tema económico, de fondo, ¿verdad? Tema económico. Y cuando la iglesia, cuando pastores, cuando fundaciones, cuando organizaciones, tocan, cuando les tocan, empieza una gran oposición. A veces por temas religiosos, muchas veces comienza también la oposición por temas religiosos. Bueno, desde aquellas tesis que se clavaron en la puerta de la catedral de Wittenberg, ¿sí? Los protestantes muchas veces hemos sufrido oposición cuando predicamos acerca de la salvación por la sola fe, sin mérito alguno, por la gracia, ¿sí? Puede haber oposición y las hay en algunos lugares. Las hay, oposición religiosa. ¿Cuántas veces nos ha pasado, o les ha pasado a ustedes, hermanos, que empezamos a trabajar los sábados, hacemos actividades, y aquellas iglesias que estaban dormidas empiezan a trabajar los sábados también en el mismo horario que nosotros hicimos el trabajo, ¿verdad? Estamos haciendo el trabajo. A veces hay formas diferentes de oposición, ¿verdad? Ni hablar de la idolatría. Cuando empezamos a predicar contra la idolatría, ¿sí? Solo a Dios adorarás, no te inclinarás, no vas a hacer reverencia a ninguna estatua, a ninguna cosa que no tenga vida, a ninguna cosa hecha por mano de hombres, y se levanta oposición. Y bien, podemos significar tantas cosas. Hoy la iglesia está luchando también muy fuerte contra la ideología de género, ¿verdad? Contra la ideología de género. Y ya hay personas, no solo aquí y en otros lugares del mundo, que están sufriendo no solo oposición, sino también demandas, demandas judiciales, por lo que predican, por lo que... Y no solo gente de la iglesia, también profesores, también médicos, están sufriendo oposición, ¿sí? Y enfrentándose a cosas que aún las leyes que se están cambiando, que se están tergiversando, no lo favorecen, por decirlo de alguna manera. Bueno, muchas cosas podemos señalar. Pero, ¿qué podemos sacar de este pasaje? Bueno, muchas cosas. Una, una de ellas, ¿cómo se maneja la oposición? ¿Cómo se maneja la oposición? ¿Cómo hace su trabajo? ¿Cómo hace su tarea, verdad? Para lograr ir minando, ir debilitando, ir erosionando, y frenar la obra de Dios. Y frenar el plan de Dios, ¿sí? Como en este caso, frenar la reconstrucción. Fíjense que las primeras armas que utilizan no son físicas, ¿sí? No son armas que disparan balas, digamos, por decirlo de alguna manera, o en ese momento, bueno, flechas, lanzas. No son esas sus primeras armas y sus primeras estrategias. Fíjense que lo primero que hacen es burlarse. Burlarse. ¿Sí? La burla. Y usted, y nosotros podemos pensar, bueno, ¿qué pueden hacer las burlas? La burla puede hacer mucho daño. La burla puede hacer mucho daño. ¿Sí? Hoy los chicos hablan de ningunear. ¿Sí? Usan esa palabra. Nosotros podíamos decir también denigrar. La reina Valeria dice que hacían escarnio de los judíos, que tiene que ver con humillar al otro, ¿sí? Que tiene que ver con despreciar al otro, ¿sí? Desprecio. Fíjense que dice, habla de los judíos, ¿no? Hacían escarnio, los trataban de débiles, ¿sí? Todo esto, todo esto no es en vano, digamos. Toda esta burla, todo este escarnio, toda esta humillación, ¿sí? Todo este maltrato, todas estas formas de violencia, tienen que ver con lo psicológico, ¿verdad? Está teñido de violencia, están teñidas de mentira, pero apunta a lo psicológico. ¿Saben a qué apunta? Al decaimiento, ¿sí? Al decaimiento de las personas que están trabajando, que lo están haciendo con ánimo, que lo están haciendo con ganas. Que lo están haciendo con compromiso y con deseo. Estas cosas apuntan a debilitar su ánimo, a que ellos se decaigan, ¿sí? A que pierdan las fuerzas, la energía y las ganas que tienen de hacer la obra, ¿sí? Y que, en definitiva, abandonen la tarea. A eso apuntan estas primeras, estas primeras, este, armas de los enemigos. Pero fíjense que también apuntan a la espiritualidad, ¿sí? Apuntan al crecimiento espiritual y apuntan a la espiritual. Porque si usted se pregunta, ¿qué tiene que ver reconstruir los muros y restaurar las puertas con que no se hagan más sacrificios? Con que no se vuelvan a hacer sacrificios. Tiene mucha relación. Porque la obra física, la obra material, cuando uno restaura una casa, cuando uno restaura los cercos de un lugar, para que ese lugar esté protegido, para que no tenga daño, ¿sí? Para que no entre cualquiera, para que no haya robo, para que cualquiera no pueda entrar a robar, tiene que ver con lo espiritual. Tiene mucho que ver con lo espiritual. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús habló de que él era el buen pastor? Que él venía a sanar, que venía a restaurar y lo estaba haciendo. Cuando dijo, pero ojo, hay un enemigo que salta, ¿sí? Que entra, que no pide permiso y él, dice, ha venido a robar, a matar y a destruir. ¿Recuerdan el pasaje de Juan capítulo 10? Interesante. Interesante. Interesante que estos enemigos, Zambalá, Tobía, los Amonitas, aún los de Samaria, que por lo general se unen contra el pueblo judío, digamos, después de la separación, después de aquella división de los reinos, ¿sí? donde se separaron y quedaron dos tribus en el sur de Judá y diez tribus en el reino del norte. Desde ahí comenzaron los conflictos, las peleas, aún las guerras entre hermanos y siguen hasta este tiempo de la restauración de Jerusalén. todavía no se han restaurado las relaciones. Fíjense ustedes que no quieren que vuelvan a hacerse los sacrificios, o sea, no quieren que el pueblo vuelva a ser restaurado espiritualmente y vuelvan a la relación de pacto con Dios que se restablezca esa relación de pacto que vuelva a ser leída la palabra las escrituras a todo el pueblo porque cuando se reunían una de las cosas que se hacía era se abrían los rollos y se leía la palabra de Dios a veces por horas durante horas desde la mañana en adelante se leía la palabra de Dios al pueblo reunido qué interesante, ¿no? entonces ellos no quieren que se restaure el culto no quieren que se restauren los sacrificios ¿y para qué sirven los sacrificios? para restaurar el pecado ¿cierto? para restaurar la relación del pueblo con Dios de las personas con Dios apuntan directamente estos agoreros a la espiritualidad del pueblo ¿sí? que no se restaure el culto o sea, no solo van porque no se levanten las murallas también van por otras cosas más el tiempo fíjense parte de la burla parte de la humillación dice dice ¿qué podrán terminar? dice esta versión ¿o qué podrán terminar el trabajo en un día? también como diciéndole no van a poder terminar la tarea ¿sí? no van a poder seguir no van a poder hacer el trabajo parte del ninguneo parte de de la burla es como diciéndole no lo van a poder hacer ¿sí? no lo van a poder hacer es como si alguien le diría hoy a Jesús a Romina a los hermanos que están allá al pastor José a su hija no van a poder seguir con la tarea no van a poder hacerlo ¿sí? no van a poder hacerlo en tiempo y forma no lo van a terminar lo que empezaron no lo van a terminar ¿está bien? y cuántas veces nos pasa a nosotros ¿no? cuántas veces cuando cuando emprendemos algo todas estas cosas vienen de parte del enemigo ¿no? a nosotros a nuestras vidas en estas cosas que hacemos ¿no? en estas cosas que hace la fundación que hace la organización para el beneficio del pueblo al beneficio de la gente ¿no? qué interesante estas piedras están quemadas estas piedras están muertas y hay hay otra versión que lo relacionan con la vida de ellos o sea como que le están diciendo que ellos no se van a poder levantar que ellos no van a poder resucitar de las cenizas que ellos no van a poder ser les están diciendo no se levantarán ustedes son como estas piedras quemadas ya no sirven qué fuerte ¿no? qué fuerte todas estas cosas qué fuerte la oposición ¿no? qué duras y cómo cómo atacan ¿no? cómo atacan a un lo más noble ¿no? lo más digno ellos están trabajando para reconstruir sus sus murallas ¿no? sus puertas están reconstruyendo el templo quieren restaurar los sacrificios ¿no? después continuarán con la restauración de sus casas y qué ataque ¿no? terrible que están sufriendo estas personas es como diciéndole a ustedes no van a resucitar no van a resucitar ¿no? qué interesante que es también cuando uno cuando uno lee el Nuevo Testamento no solo las profecías de Jeremías en cuanto cuando él profetiza sobre esos huesos ¿se acuerdan? cuando Dios le pide a Jeremías que profetice sobre esos huesos están esparcidos en un campo que parece ser un valle que fue un campo de batalla y qué interesante que esta idea del enemigo que este ataque del enemigo aún en la vida de Jesús hay personas que vienen a atacarlo con el tema de que la resurrección no existe y aún hoy hermanos aún hoy hay muchas personas que nos atacan diciendo que la resurrección no existe que es un engaño que es una mentira nosotros le predicamos a la gente cosas que no se van a cumplir que no están probadas que no van a ser así ¿verdad? fíjense que ¿qué les quiero decir con esto? detrás del ataque de estas personas que son personas obviamente de carne y hueso como nosotros pero está el accionar del enemigo y cíclicamente se repite hacia la vida de la iglesia ¿sí? hacia la vida de las organizaciones hacia la vida de todo aquel que quiera hacer el bien hermanos y que está haciendo una obra de bien ¿sí? una obra solidaria una obra de ayuda una acción de ayuda termina diciéndole el ataque no saben edificar como diciendo ustedes son inútiles son incompetentes no van a poder hacer esta obra es tremendo ¿no? es tremendo ¿cuál es la medida adoptada por Nehemiah? ¿cuál es la primer medida para enfrentar este ataque? no sé si alguien tiene la Biblia ahí a mano y cerramos con esto ¿quién quiere leernos el versículo 4 y 5? ¿cuál es la medida adoptada para enfrentar la oposición la primer medida adoptada? no se queda Nehemiah cruzado de brazos él dice con esto tenemos que hacer algo ¿y qué es lo primero que hace? ¿quién quiere leernos? oye oh Dios oye oh Dios nuestro que somos objeto de sus menosprecios y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio no cura su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti porque se airaron con a los que edificaban amén entonces ¿qué hizo Nehemiah? ¿qué hizo la gente? orar orar amén amén así es orar hermanos la primer medida adoptada no la única después vamos a seguir con este pasaje se van a dar cuenta que no es la única pero la primer medida es orar así que cuando recibamos un ataque si personas físicas materiales de carne y hueso sabemos que el enemigo está detrás de todo esto y sabemos que tenemos que hacer apartar un tiempo para orar y buscar la dirección de Dios entonces oré Dios nuestro escucha como se burlan de nosotros dice esta versión y en el versículo 5 dice no les perdones su maldad ni borres de tu presencia su pecado nos han insultado a los que están reconstruyendo la muralla y sus puertas ven hermanos que el Señor nos nos siga bendiciendo no bajemos la guardia cuando uno lee Efesios capítulo 6 de Efesios y si quieren después leanlo se van a dar cuenta que nosotros como cristianos como hijos de Dios estamos enfrentando una lucha si la lucha no es de igual igual es una lucha desigual no solo luchamos contra personas a veces contra personalidades que están radicalizadas en el mal digamos sino también contra poderes y cosas que no lo vemos contra fuerzas que no lo vemos ¿verdad? contra cosas que no son de carne ni de sangre pero están ahí y están operativas todavía en este mundo ¿sí? y están ahí y luchan contra nosotros queremos verlas no queremos verlas queremos saber de ellas no queremos saber de ellas queremos cerrar los ojos para no verlas pero están ahí hermanos cerremos o no los ojos cerramos o no enfrentar estamos en lucha estamos en lucha y esa es la realidad ¿sí? y el apóstol Pablo nos dice no podemos bajar la guardia no podemos salir a luchar sin armadura ¿verdad? sin saber cuáles son nuestras armas y cómo tenemos que responder a estas amenazas ¿verdad? a esta lucha que tenemos que el Señor nos siga bendiciendo y bueno le vamos a pedir al Pastor José que haga este cierre con una oración Pastor José Señor y Padre nuestro tú has encomendado a aquellos que fueron llamados aún antes de su nacimiento fueron llamados para que fueran parte de la restauración de todas las cosas y tu palabra dice que toda la creación gime a una esperando la la redención de tus hijos y esperando la manifestación de ese poder que tú has delegado en ellos Señor que tiene que ver con que el reino de los cielos se hace fuerza se hace presente y Señor estamos en los tiempos donde la reconstrucción Señor que como la que encaraba Anemías es la que tiene que ver con nosotros y la oposición con la que se encontraba Anemías es como la que tiene que ver con nosotros porque tenemos lucha no contra sangre y carne sino contra potestades de maldad Señor y nos levantamos con la autoridad de tu palabra Señor en esta hora y proclamamos Señor que somos tomados como herramientas en tus manos Señor para traer esa liberación que permite a cada uno llevar la dignidad de trabajo de cooperación a la que tú nos has llamado gracias Señor porque tú eres aquel que hace de todos una misma familia hace de todo un ejército de soldados que preclaman con hechos y que están dispuestos al sacrificio a la humillación Señor porque tu propósito se ha cumplido Señor te damos gracias porque no depende de cada uno de nosotros sino eres eres tú mismo eres aquel Jesús que vino a darnos de su misma plenitud para vencer desde lo espiritual todo lo torrenal gracias Señor gracias Señor en el nombre de Jesús Amén 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 Gracias 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 Guillermo el mensaje hermoso que trajiste a veces nos olvidamos que eso existe ¿no? No se turbe vuestro corazón si en verdad te has creído en Jesús Él nos dice yo os dejo mi paz esa paz que este mundo no nos da solo en Cristo yo encuentro esa paz del Señor y mi vida le inunda de amor y ya nunca se turba de mi corazón ni el temor se apodera de mí a su padre robó mi Jesús que nos diera otro consolado y mi corazón reposa en él pues conmigo está el Dios de paz de paz solo en Cristo yo encuentro esa paz del Señor y mi vida le inunda mi amor y ya nunca se turba para mi corazón y el temor se apodera de mí en el lo le inunda de mí la Cada Gracias.